¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ese vuelo largo de tantas escalas, ni de alguna te puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchó ¿Dónde estará mi primavera? CC por Antarctica Films Argentina